¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal y hoy cosas súper importantes. Un maestro ha de guiar a su discípulo, pero nunca debe inculcarle ni sus experiencias ni sus interpretaciones. Es decir, yo os puedo contar mis experiencias, pero no os la puedo meter ahí a sangre como si fuera en una vacuna de estas que nos han metido. Ni tampoco mis interpretaciones tal cual yo las veo. Es más, podríamos todos aprender lo mismo y cada uno, cuando vemos los gráficos, interpretarlo de forma diferente. De hecho, esto nos pasa absolutamente todos los días. Normalmente, cuando llevamos una misma escuela, yo lo veo, por ejemplo, en la escuela Mogollón, veo muchos alumnos que ya van interpretando las cosas todos de una forma muy parecida, cada uno con sus peculiaridades, que es totalmente normal. O sea, toda la interpretación que podemos ver de una gráfica, que al final es lo que vale, la interpretación que hagamos, no lo que vemos, es decir, todos vemos lo mismo. Todos podemos tirar la misma línea de tendencia, todos podemos tirar los mismos soportes y resistencias, pero cómo interpretarlo y qué es lo que va a hacer, hay amigos. Eso es lo que es algo totalmente personal. Yo os cuento mis experiencias, las experiencias que he tenido, y en base a eso, cada uno tiene que tomar sus propias interpretaciones. Yo no puedo decir que en base de la experiencia que yo tengo, la única interpretación que vale es esta, y es la mía. Y el que no sepa que Bitcoin va a ir para arriba, es que no tiene ni puta idea del mercado. Y aquí hay un punto del que no vamos a bajar nunca, y nunca vamos a ver ese precio. ¿Os suenan esas cosas? ¿Cuántas veces las habéis oído? ¿A cuánta gente se la habéis escuchado? ¿Dónde estaban esa gente? Diciendo otra cosa completamente distinta, o diciendo lo mismo para no dar su brazo a torcer. Y el trading es súper flexible. Vamos a ver hoy algo que es súper importante, que es la diferencia entre los contratos de futuros y los CFDs, los contratos por diferencia. Que la mayoría de la gente piensan que es lo mismo. Y es parecido, pero no es igual. Y siendo algo muy similar, no tiene nada que ver. Y os voy a poner un ejemplo gráfico en pantalla de una operación que tengo abierta, además la he abierto a aposta. Y de coña que me haya salido así, porque pensaba que podíamos romper y tal, pero bueno, no importa. En el cual vais a ver cómo dentro de una misma posición yo puedo tener distintas posiciones, es decir, unas largas y otras cortas, y abrir y cerrar unas en función de lo que a mí me interese y cubrirme unas con otras. Esto es de verdad, es algo que es importantísimo. En fin, como decía aquel, hay dos clases de personas en el mundo, los triunfadores y los fracasados. En el interior de cada uno de vosotros, en lo más profundo de vuestro ser, alguno, solamente cuando viaja en submarino muy profundo, muy profundo, muy profundo, ahí hay un ganador. O sea, yo sé que alguno dice, yo es que no sé si podré, si no podré, si tal, tengo mis dudas, que sí, coño, que sí. Uy, lo que más se ha dicho, ya no monetizo. ¿Sabes? Que sí, que detrás de cada uno lo hay. Lo que pasa es que cada uno lo lleva a su manera, ya está. Somos personas y somos todos tan diferentes como estrellas hay en el cielo. Yo me estoy como si lo viera para arriba y estoy viendo el techo de la habitación, por la ventana todavía, pero... O sea, y esta es la realidad. O sea, somos todos tan diferentes, tan distintos, y por eso caben interpretaciones tan diferentes, ¿vale? En cuanto a lo que es un futuro y lo que es un CFD, ¿vale? Un futuro es un contrato de intercambio de bienes por dinero, ¿vale? El que sea. Yo siempre les pongo el ejemplo de ese que voy al carnicero y hoy lunes o martes o miércoles le compro las chuletas para el sábado y se las pago hoy al precio que tenía hoy. Si yo llego el sábado y me encuentro que es más cara la chuleta, he ganado esa diferencia. Ahora bien, si me encuentro el sábado que la chuleta es más barata porque han hecho una oferta, pues me jodió y he perdido dinero porque se las pagué anteriormente. Eso es un contrato de futuros. Y además, tiene un precio y una fecha fijada. Punto. Ya sabemos que hay contratos de futuros permanentes, pero bueno, estos... Es otro instrumento financiero que se inventaron. Sin embargo, por ejemplo, un CFD se especula con la diferencia de precio entre la apertura de contrato y el cierre. Parece que es lo mismo, pero no. Un futuro además puede ser de cobertura. O puede ser especulativo. Tienen las dos cosas. Un CFD siempre es especulativo. Un futuro de cobertura quiere decir que yo, al final del contrato, me hago con ese bien. Yo puedo, por ejemplo, como pasa en los mercados, yo soy una refinería y compro petróleo a futuros. A un precio X. Porque creo que el precio de ese futuro me va a beneficiar. Pero lo quiero a un futuro de cobertura. Porque es que dentro de tres meses quiero esos barriles en mi refinería. Para poder pagarlos y hacer todo lo que tenga que hacer. Bueno, pues los pago hoy al precio que hemos dicho que dentro de tres meses, cuando me lo sirvan, estará. Y hago cobertura, por si ya me lo quedo. Eso me lo quedo, ¿vale? Los dos permiten apalancamiento. ¿Vale? Eso creo que lo tenemos claro. Cuando te apalancas no es que no haga falta tener dinero. Es que tu dinero se interpreta de otra forma, realmente, en la gráfica. ¿Vale? Podemos traer materias primas, productos agrícolas, productos financieros, divisas, acciones, índices de todo, ¿vale? En cualquiera de los dos. O sea, esquemáticamente son muy, muy similares. Pero, ¿qué pasa con los CFDs? Los CFDs no tienen vencimientos. Se pueden alargar en el tiempo de forma indefinida. Tienen sus comisiones, evidentemente, exactamente igual que todo. Pero hay una cosa que es súper importante. No es necesario tener ese bien. Me explico. Es puramente especulativo. El CFD sí que es una apuesta. Sí que es una apuesta. Es decir, si yo voy a hacer futuros, bien sean especulativos o bien sean de cobertura, y soy un broker, ¿vale? Para ofrecer esos futuros tengo que tener ese bien. O una casa de cambio intermediaria, mil cosas que hay, ¿vale? Para poder hacerlo. Ahora bien, en los CFDs no tengo que tener ese bien. Realmente no hay una cobertura real. Y además, los futuros sí están regulados, y los CFDs no están regulados. Es decir, que si yo tengo un problema con alguien que me ofrece CFDs, bueno, pues si tiene alguna regulación, tal cual, bueno, pues como vimos en Skilling, que ahora veremos una operación que tengo abierta precisamente para que veáis eso, pues bueno, pues está regulado, tiene sus CAL, suena empezar que parece seria y que, bueno, va haciendo cosas, ¿vale? Pero hay otros CFDs que vemos por ahí que se han disfrazado de futuros y no, y no. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando elegimos un broker para un CFD, ¿vale? O para un futuro, bueno, en general tenemos que mirar bastante bien los brokers, ¿vale? Tiene que haber una cierta confianza, pero tener cuidado, ¿vale? Porque hay muchos sitios que los CFDs parece que son futuros, pero no lo son, ¿vale? Y, bueno, pues creo que era algo importante. Ahora lo vamos a ver gráficamente, así que venga, sin más lío, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, para que lo veáis bien, me voy a quitar yo aquí un poquito de en medio, que estoy aquí dando por saco, me voy a poner aquí a este lado. De tal forma que podáis ver bien. ¿Veis la posición que yo tengo abierta? Bitcoin, bueno, pues el precio actual tal, ¿y cuánto pierdo? 5,68. Y, sin embargo, aquí tengo dos posiciones abiertas. ¿Veis que me pone cero? Exposición, cero. Mi exposición al riesgo ahora mismo es cero. Pero, sin embargo, tengo dos operaciones abiertas. Una que está en azul, que es una operación de largos, y otra está en rojo, que es una operación de cortos. Anda, o sea que tengo cobertura de uno con el otro y del otro con el uno. Ahí va. ¿Y cómo veo yo, cómo narices veo yo aquí en Skilling esa posición? Pues mira, muy sencillo. ¿Veis la flechita que tengo aquí al lado de Bitcoin? Yo pulso, abro, y me aparecen mis dos posiciones. La de cortos, en la cual gano 26 pavetes, y la de largos, en la cual pierdo 32. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago yo ahora mismo? Bueno, pues para que veáis un poquito cómo funciona la cosa, vamos a ver, primero, la I de información. Yo pincho en ella, ¿y qué me dice? Me dice, información de la posición. Pues que estoy en cortos, que es un CFD, contrato por diferencias, ¿vale? Importante, no es un futuro. Por eso tengo yo mi largo, mi cobertura de corto, mi corto, mi cobertura de largo, ¿vale? Bien. Puedo abrir varias, no solamente dos. Es decir, puedo abrir dos en largos y una en corto, tres en cortos y dos en largos, da igual. ¿Vale? En unas iré ganando, en otras iré perdiendo. En unas iré a lo mejor a más largo plazo y otras a más corto plazo. Nos informan de maravilla. Me dice el precio de la apertura, el precio actual. Abrí el corto en 19.578 y el precio actual está en 19.406. ¿Qué quiere decir que estoy ganando dinero? Esta es mi ganancia. Pero mi ganancia bruta es en realidad de 34 pavos. ¿Por qué? Porque tengo una comisión de 5,99 y un interés ya desde que abrí del 2,66. El coste de cierre me está diciendo además que son 5,99. Con lo cual, si yo cierro ahora mismo, pues tendría 20 dólares de ganancia. Porque aquí, en los 34 o los 26, me está descontando estas dos cositas. Los 6 y los 2 con y pico. Esto son 9 pavos. ¿Vale? La diferencia que hay aquí. Pero, pero resulta que si yo ahora cierro son 5,99. Con lo cual tendría 20 pavos de ganancias. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Yo tengo en cuenta, ¿vale? Es la cuenta demo. 10,008. Pues si yo cierro esta posición, vamos a cerrarla aquí a pelo. La quiero cerrar, ¿ok? ¿Vale? Ahora, ¿qué tengo? 10,002. ¡Ay! ¿Por qué tengo 10,002? Dios mío. ¡Me han estafado! ¿Qué no? En este exchange te engañan. ¡No! No, no, porque aquí me está diciendo el valor de la cuenta. ¿Y qué tengo en PNL? Menos 31. Tengo 31,69. De esta posición que tengo abierta ahora mismo. ¿Vale? Hay amigos. En la cual, pues tengo 32 de pérdida. Recordar que antes mi exposición era cero. Cero y cero. Con lo cual, ¡ay, ay, ay! Pues no. No era muy bonito. No era válido. ¿Qué pasa si cierro yo ahora esta otra posición? Pues que me van a restar de mis 10,000 pavos, ¿vale? Me van a restar los 33 o lo que tengan negativo. Más el coste de cierre. Yo me voy otra vez a Info nuevamente y le digo ganancia menos 33. ¿Por qué? Porque tengo una ganancia bruta de 27 y el coste de comisión que llevo. No tengo interés porque todavía no ha pasado tiempo suficiente como para que me pasen intereses. Pero el coste de cierre de la operación es de 5,96. ¡Ay! ¡Ay! Entonces perdería dinero. Tendría que esperar a ver si esto se va en largo y tirar. Ahora puedo decir, bueno, es como estoy ahí, voy a coger y voy a invertir. Y voy a abrir otra posición de 0,2 en largos. Venga, en 19.400. Vamos a comprar. Toma por saco. ¿Vale? Y según he comprado, vamos a cerrar esto aquí para tener más. Ya me ha abierto. Ya veo aquí que tengo mi posición. Y ya me dice aquí que ya estoy perdiendo dinero. O sea, seguro he entrado o pierdo dinero. ¿Por qué pierdo dinero? Por la comisión de entrada. Me voy aquí al Info. ¿Vale? Y nuevamente me dice, ya estás ganando dinero, pero como tienes una comisión de 5,90 por la apertura de este FCFD, ¿vale? Bueno, pues en realidad estás perdiendo 5,41. Pero, ¿qué me gusta? Y yo creo que, ¿qué os está gustando a todos? Primero, que dentro de mi posición, habrá posiciones cortas y largas. Y ya está. Segundo, que es transparente. Transparente al 100%. Si alguien me cuenta de un exchange que sea tan transparente, que me lo diga. Yo no lo estoy vendiendo. De hecho, este vídeo no me lo han pagado. Igual que os dije, el otro sí. ¿Vale? El primero que hice sobre el exchange. Me lo pagaron. Las cosas como son. Ya está. Punto pelota. Como hacemos todos y todas. Ya no voy a decir lo otro. Pero este no me lo han pagado. Este logo para enseñaros las posibilidades que hay. Luego, ya que cada uno haga lo que le dé la gana, evidentemente. Pero que sepáis la diferencia entre un contrato de futuros y un CFD. Y qué ventajas tiene un CFD y qué desventajas tiene también. ¿Vale? Entonces, esto puede estar abierto eternamente. Pero cuidado que las comisiones, que los intereses, no te coman. ¿Vale? Esto es súper, súper importante. Entonces, bueno. Esto es lo que hay. Mucha transparencia. Que eso es lo que me gusta. Vamos a quitar esto. Y ya tenemos ahí. Se nos va abajo. Ya perdemos más. Esto es de perder dinero. Pero, pero, para eso es tener una cuenta demo. El otro día ganaba 100 pavos. Ahora pierdo 13. Pues bueno, pues ya está. Pero conocer las herramientas. Es básico. Mucha gente dice. Ah, es que no es lo mismo operar. Cuando es una cuenta demo. Cuando es tu dinero. No es una cuestión de riesgo. Es una cuestión de conocimiento de la herramienta. De saber qué es lo que tienes delante. Y qué es lo que tienes entre manos. ¿Vale? Por eso, la parte de la cuenta demo que tiene Skilling es muy buena. Bueno, aparte de la cuenta normal también. Pero, simplemente que lo sepáis. Y por cierto, pues os dejaré aquí debajo un link. Pues por si queréis abriros una cuenta y empezar a operar. La verdad es que funciona bien. Y lo que digo siempre. Si tengo Forex 73 pares. Tengo índices 20 pares. Con algunos. Asia Pacífico. Que los que normalmente no solemos tener acceso. Tenemos materias primas. Metales. Energía. Petróleo. Westesas. Y el Brent. ¿Vale? Tenemos los dos. Y Gas Natural. Gold. Seguro. Perdón. Paradio. Plata. Y Platino. Y bueno, pues aquí tenemos ya el azúcar. El café. El algodón. Tenemos un poquito de todo. Está muy bien. Acciones. Solamente hay 757. Y quito maneras. Hay pocas. Son 56 nada más. Pero más que de sobra. Para operar en mercados CFDs o futuros. Como los queráis. Por eso. Sabéis que son las similitudes que tienen. Las cosas distintas que tienen. Y eso es lo que. Lo que hay respecto a esto. Lo que os quería contar. Bien. En cuanto a Bitcoin. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué burrito se ha escapado? Bueno. Pues de momento. Veis. Vemos en cuatro horas. Vemos la zona de resistencia. Y que ha hecho una falsa ruptura. Ha hecho una ruptura. Pero cuando tenía que confirmarla. ¿Vale? Siempre. Siempre. Esto es una falsa ruptura también. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al verla en cuatro horas. Bueno. Pues la vemos como. Una forma. Dice. ¡Ay estrés! Me ha traicionado. Y en realidad si la vemos en diario. Vemos la mecha. Y si la vemos en seis horas. ¿Vale? Vemos que es una falsa ruptura. Claramente. O sea. No hay que ver siempre el mercado. En cuatro horas. En una hora. Hay mucho más allá de todo esto. ¿Vale? Pero bueno. Eso ya es una cuestión de cómo cada uno lo aprenda. En definitiva. Vemos en cuatro horas perfectamente. Una falsa ruptura. Y nos hemos ido abajo. Estamos en zona de soporte. Es decir. Aquí tenemos un punto de pivote. En la zona de 19.385. Importante. Que es justo más o menos donde ha parado. Aproximadamente. ¿Vale? 385. 385. Lo mismo que nada. Que me da los mismos 10 dólares arriba o abajo. No me llevan a ningún lado. Ah. Si no te llevan a ningún lado. Entonces dámelos a mí. Bueno. Es una zona de parada. Es normal. Puede ser que ahora se dé la vuelta. Y tirar. O puede ser que tire abajo. Si medimos. En Fibo. En cuanto al retroceso que ha tenido. ¿Vale? Vamos a ver. Que todavía no hemos tenido un cierre por debajo de 50. ¿Qué pasó? En esta. Otra. Es otro retroceso. Después del impulso. Pues que tampoco. Hemos tenido ningún cierre por debajo de la línea azul. Que la línea de 50. Entonces. Esto ya nos empieza a decir. Bueno. Que se está comportando igual. Pero. ¿Cuál es el problema que tiene? Pues que no ha sido capaz de pasar el máximo relativo anterior. Igual que este no fue capaz de pasar el máximo relativo anterior. Yendo a puntos RSI. Más o menos. ¿Vale? Este está a la misma altura que este. Y este está a la misma altura que este. Aproximadamente. Esto. Nos hace tirar. Una línea de tendencia de punta a punta y de toque a toque. Y no ha sido capaz y se ha venido abajo. Ahora bien. Importante. ¿Qué pasa si se nos viene y pierde el mínimo anterior? Yo de momento creo que no. Que no lo va a perder. Creo que está haciendo mínimos ascendentes. Máximos descendentes. Esto en algún momento va a romper. Y esto es en el muy corto espacio de tiempo. ¿Vale? Dentro de un espacio de tiempo un poquitito más largo. Ya sabemos que estamos dentro de... Bueno, ya lo veis, ¿no? Este triángulo que teníamos marcado. Esto se va comprimiendo poco a poco. Y al final explotará. ¿Por dónde explotará? ¿Qué no? Pues ni puta idea. Lo más normal es que en un triángulo con máximos descendentes tire hacia abajo. Rompa hacia abajo. ¿Vale? Ya estuvimos comparando este punto con lo que pasó en el 2018. ¿Vale? Con este triángulo. Que aunque parezca que más pequeño, ese más grande es más pequeño en realidad. Aunque es más largo en el tiempo. ¿Vale? Pero ya pasó. Veis que al final, este final del triángulo aburrió a todo hijo de vecino. Con un 0,18 un día. Bueno, incluso 0,30 semanales. Y al final hizo... Y nos fuimos para abajo. Fue un castañazo importante. ¿Tiene que hacer lo mismo? No tiene por qué hacer lo mismo. ¿Vale? No tiene nada que ver. Ahora bien. ¿Qué pasa con ese precio tan bonito al que todos queremos comprar? Y que a lo largo del tiempo, ¿vale? Hizo un mínimo aquí. Y tocó en la línea moradita. Hizo un mínimo aquí. También. Hizo ahí la línea moradita. Hizo otro mínimo aquí. Y dio en la línea moradita. En cada ciclo. Uno, dos y tres ciclos lo ha hecho. Y en este ciclo todavía... Todavía no nos ha regalado ese punto. Todavía no. Entonces, ¿dónde está el precio? En los 15.700. Más o menos ahora. ¿Vale? ¿Esto es el precio de Delta de Bitcoin? No. El precio de Delta de Bitcoin está en 13.000 y pico. Está más abajo. Todavía. 2.000 pavetes hay de diferencia. Pero para mí, mi humilde forma de verlo, ¿vale? Creo que comprar en 15.700, 15.500 o comprar en 13.500, 2.000 pavos de diferencia a esas alturas, un 10 o un 12% de diferencia, cuando en mi mente lo que entra es que Bitcoin se duplique, se triplique, se cuadruplique desde ese precio, por lo como poco, no le veo diferencia. Ojo, es que si compras en el punto exacto, ya, 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 pero es que ahí compran en el punto exacto, compran 4. Y son los 4 que tienen mucha pasta. Si tú piensas que invirtiendo lo que invertimos los humanos normales vas a hacer una diferencia por comprar a 13.500 o a 15.500, estás en un error gravísimo, pero gravísimo, de verdad. O sea, es un error tremendo. Pero bueno, yo que sé, cada uno lo hace como quiere. Bien, volvamos a Bitcoin, que estoy aquí, voy a cambiarme otra vez al lado, a ver, que me estoy equivocando de aquí. Aquí. Al lío. Y esto, vamos a ponernos un poquito más ahí, que se vea el precio. Vale, otra cosa interesante del día de hoy, ¿vale? En 4 horas, y es la línea de tendencia que teníamos en RSI. Aquí, toque, toque aquí, aquí, que si sale, que si entra, ha fallado, lo ha perdido. Podemos ver como un intenté hacer un pullback a esa línea y luego volver a caer, lo normal es que caiga, ¿vale? Pero tenemos también, por otro lado, soportes dinámicos. Aparte de, hemos dicho que aquí, ¿vale? Esta zona es un soporte dinámico, este punto de pivot, o sea, hemos esperado un soporte como tal. Además, estos mínimos que hay aquí coinciden también en la misma zona. A ver si desde ahí hacemos, metemos un rayito, un disparo, está aquí, ven, ¿vale? Y nos coincide exactamente, estamos en el mismo punto. Es decir, es un punto de paradiña que se fue abajo, al final se perdió. Pero bueno, no pasa nada, aquí ha sido resistencia, se ha roto, se apoya, ¿vale? Ahora, tenemos un soporte dinámico que puede ser esta EMA 20 en 4 horas con la media de 200, que están ahí muy juntitas, están ahí a ver de qué forma. Bueno, en principio aquí la ha perdido y ahora intenta recuperarlas. Si cierra por encima y la recupera y luego vuelve a hacer otro trabajo de, ¿veis? Como hizo aquí, la pasó, me apoyé, hizo una falsa ruptura, que es lo que está haciendo ahora mismo, pero con la 20. Y a partir de ahí, otra vez, venga, trabajo para arriba. Pues puede ser que vuelva para arriba. ¿Qué pasaría si decide que se va a ir para arriba? Pues según nos dice Fibo, según nos dice Fibonacci, desde el punto que hizo esto, aquí, ¿vale? Arranque, retroceso, el siguiente arranque debería irse ahí a la zona de 19.987, vamos a dejarlo en 20.000, ¿vale? ¿Qué más nos puede decir? Pues que si yo tengo un retroceso y le digo, oye, Fibo, ¿cómo una IC se hace esto? Y dice, venga, vamos a ver dónde llegaríamos, ¿vale? Ahí, ¿cuál sería tu impulso? Pues tu impulso estaría aquí en el TP1 entre 19.897 y los 19.992, 20.000, redondeando, ¿vale? ¿Con qué nos coincide? Pues con esta mecha del máximo relativo anterior. Eso sería para empezar el movimiento, uy, para empezar, para empezar el movimiento que debería. Siguiente movimiento, TP2 que nos marca, plas, máximo relativo anterior. Uno y dos, toque y toque, clavadito. Entonces, primero, si realmente empieza a tirar hacia arriba, ya sabemos, o digamos, que provisionamos que puede llegar a la zona de 19.950, más o menos, para promediar, por un lado, y por otro lado, si fuese alto, por el TP2, a la zona de 20.350, más o menos, por cerrarlo más o menos aquí en los cierres, ¿vale? 3.965, la misma medida que me da lo mismo. Bueno, vamos a ver si cumple así. Ahora bien, ¿y si el mercado dice una leche? Vámonos para abajo. Bueno, pues tendríamos esta subida. ¿Cuál sería su retroceso? Pues su retroceso, de momento hemos dicho que no hemos cerrado por debajo de la línea azul, que es nuestro 50%. ¿Pero qué retrocesos nos marca? Pues posiblemente zonas que le gusten a Bitcoin, la zona del Golden Pocket en la zona de 19.250, la zona del 0.70 y pico en 19.130, y nuestro TP1 que nos marcaría en la zona, pues, por debajo de los, bueno, en la zona de mínimos anteriores, ¿vale? Relativos, claro, este mechón, dices, bueno, ya vamos a tomarnos el mechón rojo, porque luego hay un punto, un momento especulativo, y al final que nos marca 18.500, otra vez, nuevamente los 18.500 famosos que hemos tocado a lo largo de todo este periodo de tiempo, ¿vale? Si yo cojo ese mínimo y le pongo mi rectangulito, ¿vale? Pin, pan, a ver, que no, te he caído la pinza, ¿vale? Y me lo marco ahí, de ahí, joder, ahí, ¿vale? Clavado, de ahí a ahí, ¿vale? Pues nos dice que toda esa zona es una zona de soporte, y pues una zona objetivo de esta subidita, y puede volver a caer ahí. Efectivamente, si no puede con el máximo relativo anterior, este no pudo con este, y este no pudo con este, ¿qué pasó antes de ir a por este? Pues que visitó la parte inferior, totalmente. Este puede ser que si pierde ciertas zonas, pues se nos venga abajo, otra vez, para buscar un impulso. De momento, seguimos lateralizando, y seguimos en esa punta, esa punta, ¿de qué? Pues de este, del triángulo, ¿vale? De ese triángulo. Yo me empeño en que es un triángulo, a lo mejor lo dicen, eso ahora es un triángulo, eso es una mierda, yo qué sé, o lo que sea, ¿qué más da? En fin, eso en cuanto a Bitcoin, ¿vale? En cuanto a Ethereum, pues es 1290 soporte, ahí está. Ha hecho un retroceso muy similar. Si nos venimos y le marcamos su FIBO, parece que ha hecho techo, techo, y si realmente actúa como doble techo, se nos va a venir aquí abajo, se nos va a venir a 1250, 1240, ¿vale? Si yo le lanzo un FIBO, fijaros que nos manda esa zona, de mínimos también, que tampoco ha cerrado por debajo del 50, con lo cual, bueno, pues todavía estamos en zonas interesantes y que además se está apoyando en el 50% del canal clavadito. Aquí hizo de resistencia, aquí hizo de resistencia, ¿veis? Resistencia, resistencia, soporte. Fijaros que antes de romper hizo de resistencia, cayó, ha pasado, pullback, soporte. Si no lo pierde, pues es posible que sigamos teniendo ese movimiento que queremos al alza. ¿Qué lo pierde? ¡Ay! Pero también ha hecho pullback en otra zona. ¿En qué zona? ¡Qué no! Me estás volviendo loco. Pues sí, pues en 4 horas, RSI, fijaros, 50%. Hizo pullback, ¡pum! Pero, un pullbackcito, chiquinín, ha ido hacia arriba y se ha apoyado justo, zona de 50%. ¡Ay! ¿Eso es bueno? Sí, porque muchas veces desde aquí rebota. Fijaros aquí cómo hizo. ¡Pim! ¡Pam! Y aquí marcó ese... Bueno, que aquí no se veía como doble techo, pero fijaros qué bien se ve como doble techo en RSI. ¿Vale? ¿Y hasta dónde cumplió? Justo cayó, plaz, donde tenía el otro suelo. O sea, hizo pim, pam, una M clavadita. Y a partir de ahí, bueno, pullback a zona y abajo. Uno y dos. Doble suelo en RSI. Claro que aquí se ve como se ve. Y para arriba, ¡ras! Ahora, esto y esto con esto y esto harán de doble techo y se nos vendrá abajo. Pues puede ser. Puede ser. Estad muy atentos. I love de cortos. I love de largos. I love lo que me dé dinero. Bueno, el total market hoy, pues, pues, en rojo rojillo. Vamos a ver si no abraza la verdad de mentirio. Sería bastante bueno. Y la dominancia de Bitcoin subiendo nuevamente para intentar romper. Ya dijimos que yo daba por descartado ya, tal y como terminó ayer, un doble techo en esta zona para volver a caer. Con lo cual, lo único que sí que hace es intentar volver a atacar esa zona para romperla y seguir arriba. Esto quiere decir que altcoins van a sufrir hoy el oro. Ha intentado subir a la EMA 20. No ha podido. Así que poca leche. Vemos que las acciones ahí no están tan bonitas. Vamos a ver cómo van dando en estos días los resultados empresariales importantes. Y, bueno, pues, las altcoins, un poco de todo. Esto es Crypto.com, que la vimos ayer. De momento no ha sido capaz de superar la media de 50. Se para el borde y para abajo. Pero se está apoyando, sin embargo, lo veis por encima de la EMA 20. Esto es bueno porque la rompo, me apoyo en ella, cierro ahí y mañana intentaré atacar la media de 50. No me cabe la duda que, por lo menos, intentarlo lo intentará. Otra cosa es que lo consiga. Claro, esto es como siempre. Y, bueno, tenemos en la parte de perdedores 15% con MDX, Mainframe 10%, CRT 9%, RSR, Presearch. Están ahí un 539 el dinero gratis. Dom. Y, bueno, y ya para partir de aquí ya poca leche tenemos ahí. En la parte más positiva tenemos a NKR con un 14,80 y pico. Muy bien. Ya ha estado haciendo una burrada por ciento. Pero, claro, cuando juegas a querer correr mucho, pues ya te pone el mercado en tu sitio. No pasa nada. Si no pasa de aquí es bueno porque ha habido gente que se ha quedado aquí pillada. Aguantará hasta que llegue, por lo menos, eso. Y, inclusive, la media de 200 puede ser un objetivo bastante potente. Ocean. También tenemos aquí Kipterium. Lo que pasa es que tiene muy poquito volumen, pero, bueno, 13% está bien. CFX, FA, FX. Quítate de aquí. Venga, tira para arriba. Ahí está. 6,35. Shushi. 5,63. Shushi está bastante bien. Ha pasado, además, esta zona de máximos anteriores, ¿vale? De resistencia. Fue resistencia en esta zona. Aquí, bueno, la ha pasado. Se ha apoyado en ella y tira para arriba a por la media de 200. Más allá de eso, ahí ya veremos a ver. También se va desgastando su R6 y su potencia y que el mercado en cualquier momento nos puede dar un susto. Si el mercado va bien y pasa la media de 200, evidentemente, Shushi, ¿qué nos dice? Pues que tenemos esta antigua zona de soporte que funcionará como resistencia, ¿vale? Es la zona comprendida entre los 2.44 y los 2.97, aproximadamente, en todo ese rango. 2.7 para ser la línea amarilla, ¿vale? Y así pasa con muchas. Rift 378, bueno, pues muy bien. Está haciendo una figura de vuelta, una recuperación, pero, ¿hasta dónde? Hasta que se ha encontrado con la primera zona de resistencia que la tenía aquí. Vamos a marcársela, ¿vale? Desde este suelo, un toque, otro toque, aquí, al final lo perdió, intentó volver a la alza y no pudo y a partir de ahí, bueno, pues esta zona, ¿veis? Que ha hecho resistencia una vez, resistencia otra vez, la ha pasado, ha hecho resistencia a esa zona y justo se ha apoyado en la que teníamos marcada antigua, pero la nueva que acabamos de marcar la ha hecho resistencia. A partir de ahí, si hace una zona ahí con una banderita, se recuperará y hará que su RSI baje un poquito para poder seguir a la alza, si no lo tiene bastante complicado. Aún así, lo tiene bastante complicado. Esta zona es una zona súper histórica, ¿vale? Veis que fue desde cuando salió el primer punto de apoyo antes de salir a la alza, con lo cual, es una zona muy, muy, muy importante y ya veremos a ver cómo responde. Si está con fuerza y es capaz entre las dos líneas que he marcado de hacer una zona de acumulación, pues estaría bastante bien. De hecho, veis como el volumen ha subido bastante. ¿Vale? Lo que ahora falta es acumular en esta zona y consolidarla. Poca leche más a partir de aquí, ya los, la verdad es que son pocos y como tampoco me he expedido ningún análisis, pues no lo hago, eso que me ahorro. Bien, dicho esto, pues Bitcoin al final es el que manda, es el rey, es el jefe y en función de lo que en estos días decía hacer junto con el resto de mercados, pues podremos ver movimientos que nos gusten más o nos gusten menos. De momento, ya sabéis que yo apuesto a cortos. En el corto plazo podemos tener una subida, pero sigo pensando que no veo todavía con claridad una subida a ese famoso esa famosa subida de octubre, hay elecciones en Estados Unidos y vámonos para arriba. De momento, para que a mi modo de ver esto se pudiera producir, tenemos que pasar claramente el RSI de diario del 50%, empezar a construir ahí. Entonces, ahí sí os diría, venga chicos, nos vamos a la zona de 22.500, que es este máximo relativo anterior y esa historia es importante, pero no hay un impulso. Aquí hay gente que está diciendo no vamos a 25, no vamos a atrás, no vamos a... ¿Dónde está ese impulso? Yo no lo veo, yo no lo veo por ningún lado. ¿Vale? Lo único que he visto es esta vela al carajo, esta vela al carajo, esta vela menos al carajo, pero todavía no he hecho nada. Me puedo ir al carajo en cualquier momento. Así que hay que tener muy en cuenta de verdad la realidad del mercado y eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente, ¿vale? Sí que es cierto que la primera figura que yo veo aquí que se puede dar es esta, aquí, aquí, aquí y aquí, ¿vale? Esta W se puede dar perfectamente, sería muy bueno y oye, pues nos mandaría a la zona de 20.000, ¿vale? Pero tenemos que pasar 20.500 y tenemos que pasar 22.500 aproximadamente para intentar hacer algo a la zona de 25.000. O sea, hay que romper, hay que romper esa estructura antes y no está rota, no está rota y esa es la realidad, luego ya cada uno que la pinte como quiera, ¿vale? O sea, a ver, quita el imán, coño. Entonces, bueno, luego ya cada uno tomar las decisiones que cree es conveniente y actuar en base a lo que los pide el cuerpo. Al final, esto es así, oye, es que mi cabeza me dice esto y tal y yo, pues yo creo que me voy para arriba, con lo cual voy a entrar en largos o no, yo creo que muy bajo porque voy a entrar en corto, pues eso, cada uno que le quite luego lo he bailado. Así que, bueno, poco más que añadir, lo que digo siempre, chicos y chicas, espero que el vídeo se haya gustado, si os haya gustado, darme un like, comentarme algo y compartirlo, oye, compartirlo, no sois egoístas, egoístas, que sois unos egoístas, que podemos siempre invertir, que podemos sacar cautela, guardar liquidez para cuando haya oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, Chao.